Saludo cordial para todos nuestros seguidores y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dice en las últimas horas que Estados Unidos debe de liderar el nuevo orden mundial. Si Jinping le da tremendo golpe económico a la Unión Europea que no esperaba esta decisión, ya le cuento todos los detalles. Suben las tensiones entre la OTAN y Rusia tras el despliegue de numerosos aviones y equipos de disociación nuclear en el Ártico, en los ejercicios Steadfast Nun. Ya les tengo toda la información. Se trata de un ejercicio de entrenamiento rutinario y recurrente que se lleva a cabo cada año en octubre y que debe servir para dimensionar que tan bien preparada estaría esta alianza para repeler una guerra nuclear. Las maniobras en las que participan hasta 60 aviones se conocen como Steadfast Nun. Cae su 34 en cielo ruso. Les tenemos detalles al respecto. ¿Israel consideraría enviar armas a Ucrania? Rusia responde y advierte sobre estas intenciones. Unión Europea entrenará a 15.000 militares ucranianos y enviará nuevo paquete de ayuda militar. Según se ha establecido este martes, se ha calificado de crítica la situación en Ucrania luego de los ataques realizados por las tropas rusas en las últimas horas a las centrales eléctricas de Ucrania. Misiles alcanzaron a Kiev mientras se reportan ataques rusos con drones iraníes que perpetraron atentados en el centro de la capital ucraniana. Otras zonas fueron alcanzadas como Dnipro, Diktominikolaiv y Kharkov en el este. Se ha establecido que las tropas rusas, mediante la publicación del Ministerio de la Defensa de Rusia, se ha reivindicado que su ejército se ha hecho nuevamente al control de Gorbikka, asentamiento que había sido arrebatado por Ucrania desde septiembre y la alerta aérea en Ucrania se ha declarado en las últimas horas. En la República Popular de Donetsk fueron destruidos tres sistemas de radares móviles de contrabatería de fabricación estadounidense. En el área de la localidad de Palievka, provincia de Odessa, fue destruido un centro de comunicaciones satelitales del cuartel general del gobierno de Ucrania. La defensa antiaérea derribó 10 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en un día. Alta tensión en el continente asiático, Corea del Sur y Estados Unidos realizan ejercicios militares a gran escala ante la supuesta amenaza de Kim Jong-un de realizar pruebas nuclear. Presidente saudí amenaza a Biden de respuesta a la advertencia de medidas punitivas por el recorte a la producción petrolera de la OPEP. Cualquier desafía la existencia de este país y este reino. Todos nosotros somos proyectos de yihad y martirio. Ese es mi mensaje para cualquiera que piensa que puede amenazarnos. Todos los desafíos que ellos son de la existencia de este país y este reino no los aceptarán. Unión Europea no se pone de acuerdo al tope del precio del crudo ruso. El elemento que ponemos ahora sobre la mesa es el mecanismo de corrección del mercado para eliminar la especulación y la volatilidad del índice de referencia, el TTF, que ya no es representativo. Esto podrá controlar los precios del gas en la Unión Europea. Y Australia enfadó al primer ministro de Israel, Yair Lapid. Ya les cuento todos los detalles de la información. La embajada de Australia siempre ha estado y sigue estando en Tel Aviv. El gobierno australiano sigue comprometido con una solución de dos estados en la que Israel y un futuro estado palestino puedan coexistir en paz y seguridad con fronteras reconocidas internacionalmente. Y los invitamos al contexto de las noticias para hoy. Ponte al día con la información. Saludo cordial para todos y bienvenidos a un nuevo video informativo para hoy. Mucha atención porque esto está caliente, está reciente. Las intenciones de Estados Unidos de querer formar el mundo unipolar a nivel mundial. Blinken destacó la necesidad de Estados Unidos de liderar la organización del orden mundial. Esto dijo el funcionario norteamericano. Si Washington no desempeñara un papel principal en el proceso, otro país cuyos valores no coinciden con los estadounidenses, lo haría o habría vacíos que se llenan con cosas malas. Esto fue lo que dijo en las últimas horas el secretario de Estado de los Estados Unidos este lunes, que el mundo no se organiza a sí mismo. Y si Washington no desempeñara un papel principal en la organización, otro país lo haría probablemente no de una manera que refleje completamente los intereses y los valores. Se acuerdan con sus palabras. Hay una competencia para formar lo que viene después de la posguerra. Cómo se ve los valores de quién serán reflejados en los que hacemos, dijo Blinken durante la intervención en la Universidad de Stanford. A continuación, escuchen bien, El funcionario norteamericano ha dicho que el mundo no se organiza a sí mismo. Y en estas condiciones es cuando el norte tiene que elegir. Si no desempeñamos ese papel, si no asumimos el papel, entonces ocurrirán dos cosas. Lo asume China, nos imaginamos directamente, dice Rusia, o probablemente no de una manera que refleje completamente nuestros valores y los intereses. Quizás igualmente malo, nadie lo haga. Y entonces tiendes a tener vacíos que se llenan con cosas malas antes de llenarse con cosas buenas. Es decir, destacó que Washington tiene el interés de participar y liderar el proceso de formación del orden mundial. Blinken sostuvo que China también busca establecer su orden mundial, pero se trata de un orden profundamente iliberal. El orden que busca, una vez más, una forma imperfecta es liberal, subrayó el funcionario norteamericano. Y oído a este dato, amigos de Noticias de Última Hora, porque Xi Jinping ha puesto de relieve otro duro golpe para los europeos al anunciar algo que no lo tenía previsto ni la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y es detener los envíos del petróleo a otros países porque se está preparando China para su propio invierno. Y esta decisión llega en el peor momento para Europa por los problemas de inflación, por los problemas de las subidas de los precios de los combustibles, y además porque no ha podido dar con un nuevo proveedor que le dé solución a las demandas, por el embargo, al petróleo ruso. Y es decir, esta decisión de China golpea abruptamente todas las alternativas que tenían los países europeos para suplir las necesidades en el invierno a falta del gas ruso, y que afectará obviamente todas las reservas del petróleo que se tenían previstas para utilizar cuando llegara la temporada del invierno al continente euro. Por su parte, China quiere ser tácitamente precavido con sus reservas y cuidar que el invierno no se presente con problemas de escasez de combustibles para sus ciudadanos, y se prepara para recibir un tercer mandato consecutivo, Xi Jinping, a través de su partido político. Recordemos que este congreso en China, hablamos del congreso que se realizó hace pocas horas, se realiza cada 10 años, y aquí quedó prácticamente dicho que el enemigo es el líder norteamericano Biden, el enemigo de China. Recordemos que el norte ha bloqueado a China por el tema de los semiconductores, le prohibió acceder a este material a Estados Unidos, porque los semiconductores sencillamente son importantes para cualquier país en la próxima década y máxima cuando se está buscando ser potencias mundiales, y China dice que para el 2035 será una potencia. Se está preparando para hacer una economía bandera por encima de los Estados Unidos y prácticamente augurando un posible mundo multipolar, aunque no lo nombró. Aunque dice también que de ahora en adelante realizará acuerdos o pactos comerciales sin presiones de ningún país, y dijo que con respecto a Taiwán, no descarta usar la fuerza para reunificarla a la China continental, y por eso está atendiendo estrategias para fortalecerse y encarar en el futuro a Estados Unidos y a la Unión Europea, dicen los expertos, y por eso la preocupación de Antony Blinken, diciendo que Estados Unidos es quien tiene que liderar el orden en el mundo, es decir, no quieren que China tenga el liderazgo, y por eso están formando los cercos en contra del gobierno chino y en contra de la misma Rusia. Y China ahora se convierte en un país importante para la instalación de un nuevo orden mundial. Estos datos son relevantes. Actualmente China ya ha alcanzado un tremendo desarrollo económico, tecnológico e industrial, que son la base para expandir todo el desarrollo al resto de la población de China, mediante una planificación adecuada, donde se podrán construir grandes metrópolis industriales por todo el país, lo que además generará recursos económicos, industriales y tecnológicos, para mejorar sus sistemas de defensa militar, de tal manera que será imposible para las potencias injerencistas occidentales intentar invadir a China o tumbar al gobierno comunista que preside Xi Jinping. Hace pocas horas específicamente, el día 17 de octubre ha cobrado importancia informativa el hecho de que la OTAN haya arrancado lo que son los ejercicios nucleares en medio de las tensiones con el país eslavo por su invasión a Ucrania. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, siguen paso a paso toda esta maniobra conjunta de 14 países que estarán participando de los ejercicios nucleares de la OTAN, que sigue vociferando que esto es una respuesta a un posible e inminente ataque nuclear táctico por parte de Rusia en Ucrania. A pesar que en repetidas ocasiones el presidente Putin y varios funcionarios del gobierno ruso han enfatizado en qué momento tendrían la opción de apretar el botón rojo, y no sería precisamente ahora, pues según lo que ha venido expresando el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, es que la federación tiene todas las herramientas necesarias para conseguir los objetivos establecidos con la operación y no necesita utilizar bombas nucleares en Ucrania. Pero haciendo salvedad, la única forma de ver esa opción es que se vea amenazada la integridad territorial de Rusia, es lo que ha vociferado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como desde el Ministerio de la Defensa del país eslavo. La OTAN realiza desde este 17 de octubre de 2022 las maniobras que son llamadas Stitfansnum, que se llevarán a cabo hasta el próximo 30 de octubre y en ella formarán parte unas 60 aeronaves de diversos tipos, incluyendo casas de cuarta y quinta generación, aviones de reconocimiento, aviones cisterna y bombarderos nucleares estratégicos B-52, de acuerdo a un comunicado de la Alianza Atlántica. Los vuelos se efectuarán sobre Bélgica, que acoge el simulacro, el Mar del Norte y el Reino Unido, pero según el comunicado no habrá acercamientos a la frontera con el país eslavo. La OTAN hace la salvedad que no se utilizarán armas de fuego real. En el previo del inicio de los ejercicios de la OTAN, la funcionaria encargada del bloque militar occidental ha reiterado a los medios de que se trata de una actividad de entrenamiento rutinario y que no está vinculada con ningún evento paralelo. Citamos las palabras de la funcionaria. Este ejercicio ayudaría a garantizar que la disuasión nuclear de la Alianza sigue siendo segura y efectiva, declaró la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu. Un dato, la OTAN recientemente tuvo la intención de cancelar estos ejercicios de disuasión nuclear por cómo están las cosas entre Rusia y Ucrania, pero según algunos medios militares no lo hicieron porque sencillamente enviaban un mensaje de debilidad a los rusos. La OTAN está informando que estos ejercicios se realizan a unos mil kilómetros de Rusia, mientras que esta última, en reiteradas ocasiones, ha alertado la amplia presencia de la Alianza Atlántica cerca de sus fronteras. Datos de Hispan TV dice que la OTAN como organismo carece de su propio arsenal, pero tres de sus miembros sí lo tienen. Hablamos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Las dos naciones primeras no descartan un posible uso de la protección masiva ante una presunta amenaza rusa. Sin embargo, Francia se ha alejado un poco del bloque y rechaza usar armas nucleares en el ámbito de la crisis ucraniana. ¿Creen ustedes que la OTAN muestra debilidad ante Rusia por el hecho de que se realicen estos ejercicios de disociación nuclear sin armas reales? O aquí les lanzo otra de las preguntas, amigos de Noticias de Última Hora. La OTAN estaría considerando las advertencias del Kremlin en el caso hipotético de usar armas nucleares y por eso no aumentan más las tensiones con Rusia al realizar estos ejercicios de disociación nuclear con munición que no es real? ¿Se pudiera decir que existe esa cordura momentánea de la OTAN por no querer mostrar su poderío militar sin medir las consecuencias con el objetivo de infundir temor a Rusia y llegar a una confrontación directa? Y está actuando con moderación teniendo en cuenta las advertencias del Kremlin en el caso de un inminente abuso de las armas nucleares que podría conllevar a un enfrentamiento directo entre la OTAN y la potencia militar de Rusia. Los leemos en los comentarios y muchas gracias a ustedes por sus apreciaciones. Es noticia en las últimas horas un avión militar adscrito al Ministerio de la Defensa del Lavo impactó contra un edificio residencial. Se conoce que al menos dos personas perdieron la vida mientras que otras 15 sufrieron lesiones de consideración. Se trataría de un avión Sub-34 que colisionó debido a una falla mecánica contra una zona residencial en la ciudad rusa de Yeisk provocando un gran incendio en la zona según los datos del Ministerio de la Defensa de Rusia. En las primeras horas de este lunes, por lo menos unos 2.000 metros fueron afectados con la confraglación. Según la gobernación de Krasnodar, 17 apartamentos sufrieron afectaciones. Se sabe hasta ahora que el Ministerio de la Defensa ruso señaló que el avión Sub-34 se estrelló en la zona residencial de Yeisk mientras se estaba tomando altura durante un vuelo de entrenamiento y el organismo precisó que la aeronave despegó desde el aeródromo militar del Distrito Militar Sur. De acuerdo con el informe de los pilotos que lograron catapultarse, la causa del accidente fue el incendio en uno de sus motores durante el despegue. Asimismo, el Ministerio informó que tras lo ocurrido en el patio de una zona residencial, se incendió el combustible de la aeronave. La Fiscalía en la región de Krasnodar organizó una inspección sobre el siniestro y el Comité de Investigación abrió un caso penal a raíz del suceso. Por su parte, el presidente Putin ordenó brindar la asistencia necesaria a todos los afectados. En las últimas horas, el gobierno de Israel estaría considerando ayudar militarmente al gobierno de Zelensky en respuesta al suministro de misiles iraníes a la Federación de Rusia. Esto está reciente, pues se ha establecido según los datos que están siendo entregados por el diario Avia.pro. Dice que el gobierno de la PID estima enviar armamento moderno israelí a Ucrania luego del informe del diario norteamericano de Washington Post acerca de la entrega de estas armas persas al Ministerio de la Defensa de Rusia para ser utilizadas en operación militar o invasión a Ucrania, aunque esta información no está confirmada por parte de Rusia ni de parte del gobierno persa. Desde Israel están comenzando a contemplar esta posibilidad, lo que ha dado paso a que en las últimas horas respondiera el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Slavo, hablamos de Dmitry Medvedev, acerca de estas presuntas informaciones sobre el inminente apoyo a Israel del ejército ucraniano. El alto cargo de Rusia le advirtió al gobierno de Israel que la ayuda militar a Ucrania es un error que destruirá las relaciones entre Moscú e Israel y eliminará todos los vínculos interestatales. En las últimas horas se ha conocido que la Unión Europea acordó una misión para entrenar a 15.000 militares y aportar otros 500 millones de euros en armamentos a Ucrania. Así se ha dado a conocer a través de la prensa internacional que se habla de este apoyo militar a Ucrania con el entrenamiento a 15.000 soldados del país de Zelensky y la entrega de 500 millones de euros de armamento avanzado con el objetivo de contrarrestar a Rusia. Los ministros de Exteriores del Bloque Comunitario aprobaron este lunes las decisiones durante un consejo en Luxemburgo de manera que hasta ahora la ayuda comprometida del Fondo Europeo a la Paz para Ucrania asciende a 3.100 millones de euros. Citamos las palabras de los funcionarios. Nunca hemos realizado una misión de entrenamiento de este alcance ha señalado un diplomático europeo bajo condición de anonimato citando un informe de prensa de la agencia francesa France Press. Según el funcionario, todos en la Unión Europea harán lo que puedan en correspondencia con las necesidades de los ucranianos cuya aportación alcanzaría los 60 millones de euros por año. El domingo, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Austin, anunció que tanto el país como sus aliados occidentales tendrían problemas para seguir el ritmo de la demanda del armamento avanzado para Ucrania. Corea del Sur y Estados Unidos realizarán maniobras aéreas a gran escala ante las casas de una prueba militar del régimen de Kim Jong-un. La práctica conjunta movilizará casi a 250 aeronaves, incluyendo aviones de combate F-15, F-16 y también F-35, casas de última generación. Dice la información que Corea del Sur realizará estas maniobras ante la posible amplia de una prueba militar por parte de Kim Jong-un y se harán estas maniobras a gran escala a finales de octubre, según confirmó este martes el Estado Mayor Conjunto Subcoreano en un momento especial de tensión en la península ante la posibilidad de que Corea del Norte lleve a cabo una prueba militar. El llamado Entrenamiento Integral de Preparación para el Combate tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, supondrán la movilización de casi 250 aeronaves, incluyendo aviones de combate F-15, F-16 y F-35, casas de última generación, que Pyongyang considera uno de los activos más amenazantes para su defensa nacional de ambos países aliados. Este ejercicio, que se ha realizado cada año, sirve para verificar el rendimiento de las operaciones aéreas combinadas en tiempos de guerra de las Fuerzas Aéreas de las Repúblicas de Corea y Estados Unidos para mejorar la preparación del combate, explicó un portavoz militar en una rueda de prensa en Seúl. El hecho de que el ejercicio vaya a contar con la participación de activos como el F-35 norteamericano parece enmarcarse, además, en la llamada disuasión ampliada. El ejército, en el que también participa Australia, llega en un momento en el que el régimen de Corea del Norte ha acelerado el número de pruebas y de lanzamientos de misiles balísticos. El pasado viernes, el ejército norcoreano lanzó un misil balístico, el noveno proyectil, que dispara en el lapso de 20 días y realizó maniobras aéreas con disparos de artillería junto a las fronteras intercoreanas, en respuesta a los ejercicios de fuego real de Seúl. Corea del Norte, que está completamente aislada del exterior desde el inicio de la pandemia, aprobó un plan de modernización de armas en 2021, ha rechazado retomar el diálogo y, según muestran los satélites, lleva meses preparando para hacer un nuevo test atómico en Pyongi, en el noreste de la península, que sería el primero desde el 2017, según la información que está entregando la agencia F. Un príncipe saudita. Mucha atención, porque esto es reciente. Un príncipe saudita está amenazando a Occidente tras la promesa del líder norteamericano de consecuencias a Riyadh, que a través de las potencias petroleras han acordado a través de la OPEP un recorte en la producción petrolera y que esto definitivamente va a ser un golpe bastante fuerte para las aspiraciones de Joe Biden de poder presentarse a un segundo mandato. Escuchen, el contexto de las noticias, según los medios en la voz, es que estas palabras también obedecen a las críticas de la bancada demócrata norteamericana que busca, con una serie de medidas punitivas, aumentar la presión sobre Arabia Saudí para que no haga el recorte de la producción. El príncipe saudí al que hacemos mención es Saud al-Shalan, pariente cercano del príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, que lanzó una advertencia contra Occidente en medio de las discrepancias y los desacuerdos entre el país y Estados Unidos suscitadas por la decisión de la Organización de Países Exportadores del Petróleo de recortar la producción del petróleo. Escuchen bien lo que ha dicho el príncipe saudí en las últimas horas. A cualquiera que desafíe la existencia de este país y de este reino, todos nosotros somos productos de la yihad y el martirio. Ese es mi mensaje para cualquiera que piense amenazarnos. Cualquier desafía la existencia de este país y este reino. Todos nosotros somos proyectos de yihad y martirio. Ese es mi mensaje para cualquiera que piense que puede amenazarnos. Todos los desafíos que ellos son de la existencia de este país y este reino no los aceptará. Aseguró al salam en un video que circula en redes y en el que se pronuncia en inglés y en francés. Estas declaraciones parecen responder a la, como lo veníamos diciendo, a la advertencia de Joe Biden quien la semana pasada advirtió que lo acordado en la OPEP tendría consecuencias para las relaciones entre su país y Riad. Asimismo, obedece a las críticas de la bancada norteamericana que piden medidas punitivas para aumentar la coacción sobre Arabia Saudita para poderlos presionar a ellos y a los otros países de la OPEP para aceptar el recorte del crudo en dos millones de barriles diarios a pesar de la petición de Washington de querer retrasar la decisión. Esta situación ha sido vista desde el país del norte como algo deliberado y un golpe que merece una respuesta recíproca por parte de Washington. En ese contexto, una de las primeras repercusiones podría ser la suspensión de la venta de armas a Riad durante el próximo año, propuesta que encontró apoyo entre los senadores. Asimismo, otros demócratas describieron el drástico recorte como un acto hostil contra el país norteamericano e instaron a retirar las tropas estadounidenses de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. Mientras que desde Washington, el recorte de producción es calificado como una clara elección de Riad para ponerse del lado de Vladimir Putin en el conflicto con Ucrania. El ministro de Energía Saudita, el príncipe Abdulaziz Bin Salman, aseguró el domingo que fue una medida tomada teniendo en cuenta la situación económica global que garantiza la estabilidad de los mercados energéticos. La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita emitió un comunicado con el que expresó su total rechazo a las acusaciones de que la OPEP tuviera motivos políticos contra el norte y en el que calificó desafortunado cualquier intento de distorsionar los hechos de la posición del reino con respecto a la crisis en Ucrania. El organismo añadió que las resoluciones de la OPEP se adoptaron por consenso y no con bases en decisiones unilaterales de un solo país con el propósito de mantener el equilibrio y la demanda en los mercados petroleros y limitar la volatilidad que nos sirve a los intereses de los consumidores y los productores. Es lo más reciente que han dicho desde la RIAD, el príncipe saudí, que responde con toda al presidente norteamericano Joe Biden de querer buscar sanciones e imponer medidas punitivas a el país arábico. Bueno, mucha atención, la Unión Europea se abstendrá de introducir un tope inmediato a los precios del gas debido al desacuerdo que hay entre sus miembros en torno a la medida, a los temores de la seguridad del suministro. Esto es lo que está diciendo en las últimas horas Blomber. Recordemos que Hungría está totalmente en desacuerdo en los topes al petróleo, igualmente Italia y hay otros países que están tomando decisiones y que no irían en la línea de la Unión Europea. Bueno, según el medio, este punto no está incluido, estamos hablando de Blomber que dice que en este punto no está incluido el nuevo paquete de medidas de emergencia con el que la Comisión Europea planea proponer este martes para hacer frente a los altos precios de la energía, unas medidas que posteriormente pasarán a ser discutidas por los líderes del bloque durante la cumbre que está programada para el 20 y 21 de octubre y se realizará en Bruselas. Mientras tanto, los ministros de energía discuten detalles sobre cuándo se reúnen en Luxemburgo para la próxima semana. El ejército ruso realizó un ataque con armas de precisión y al parecer pues esto crearía problemas serios para las tropas ucranianas para poder realizar comunicaciones operativas y seguras. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, en el área del asentamiento de Paliepka, región de Odessa, se destruyó la Estación Comunicación Espacial del Centro de Comunicaciones Gubernamentales de Ucrania. En la República Popular de Donetsk fueron destruidos tres sistemas de radares móviles de contrabatería de fabricación estadounidense. En el área de la localidad de Paliepka, provincia de Odessa, fue destruido un centro de comunicaciones satelitales del cuartel general del gobierno de Ucrania. La defensa antiaérea derribó 10 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en un día. Dijo recientemente en la sesión informativa del portavoz del Ministerio de la Defensa Igor Konashinkov. Bueno, muchísima atención porque Israel hay un poco de molestia por las últimas declaraciones de Australia sobre Jerusalén, sobre Al-Quds. Esta acción de Australia hizo que Israel convocara al embajador australiano tras su enojo por la decisión de Canberra de revocar el reconocimiento de Al-Quds como capital del gobierno de Israel. La embajada de Australia siempre ha estado y sigue estando en Tel Aviv. El gobierno australiano sigue comprometido con una solución de dos estados en la que Israel y un futuro estado palestino puedan coexistir en paz y seguridad con fronteras reconocidas internacionalmente. El segundo ha publicado este martes el periódico israelí Areids la decisión del gobierno australiano ha provocado la furia de altos funcionarios del gobierno de Israel. El ministerio exterior de Israel ha expresado su profunda decepción por la medida de Canberra alegando que provino de consideraciones políticas miopes. El primer ministro israelí Jair Lapid por su parte declaró que la decisión de Australia fue una respuesta apresurada a una noticia que tomaron como falsa en los medios y con tono sarcástico. Ni los australianos ni nadie va a decidir cuál es la capital de Israel. En los últimos tres mil años Jerusalén siempre ha sido la capital de Israel y seguirá siéndolo. En el ámbito diplomático responderemos a Australia de forma ordenada porque así es como trabajamos. Ha señalado que solo espera que el país oceánico aborde otros temas de una manera más seria Jerusalén o Al-Quds es la capital eterna y unificada de Israel y nadie cambiará esto a doce el funcionario del gobierno de Israel. Recordemos que la ministra de Asuntos Exteriores de Australia Penny Wong ha catalogado de una jugada cínica la decisión del ex primer ministro Scott Morrison de reconocer en el 2018 el este de Al-Quds como la capital de Israel y remarcó que la embajada de Australia siempre ha estado y permanecerá en Tel Aviv. Además expresó el compromiso de Canberra con los esfuerzos internacionales en la búsqueda responsable de la solución justa y duradera a la cuestión de Palestina. En el 2017 recordemos que Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a Al-Quds como la capital de Israel y trasladar su embajada desde Tel Aviv a esa ciudad haciendo caso omiso al clamor unánime de la comunidad internacional en contra de la medida por considerar que solo socava la paz en Asia Occidental y prolonga el sufrimiento y la represión que enfrenta el pueblo de Palestina desde hace siete décadas. Información Noticias Contexto Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.